Estimados amigos, testigos de Jehová y público en general, aquí les estoy mostrando a ustedes en pantalla el CD-ROM de la sociedad Watchtower, donde podemos ver la atalaya del 1 de junio de 1983, con un artículo realmente preocupante, que dice así, Evite el modo de pensar independiente. Dice acá en el párrafo 20, lo siguiente, Desde el mismo principio de su rebelión, Satanás puso en tela de juicio el modo como Dios hace las cosas. Promovió el modo de pensar independiente. Puedes decidir por ti misma lo que es bueno y lo que es malo, dijo Satanás a Eva. No tienes que escuchar a Dios, Él realmente no te está diciendo la verdad. Génesis 3, 1, 5. Hasta el día de hoy, uno de los designios sutiles de Satanás ha sido contagiar de ese modo de pensar al pueblo de Dios. Para los testigos de Jehová, el pueblo de Dios son los testigos de Jehová. Pero acá hay algo más terrible, es cómo se manifiesta este pensamiento independiente. ¿Cómo sabemos cómo se manifiesta este modo de pensar independiente? Dice en el párrafo 21. ¿Cómo se manifiesta este modo de pensar independiente? Aquí está lo peligroso. De una manera común es poniendo en duda o en tela de juicio el consejo que suministra la organización visible de Dios. Pero este también modo de pensar independiente no solamente es el consejo, sino también es poner en duda, en duda, el alimento que suministra la organización visible de Dios, el alimento espiritual, las doctrinas. Si uno cuestiona a la doctrina de la Watchtower, te están diciendo que se está manifestando en ti un modo de pensar independiente. Y ese modo de pensar independiente es de Satanás. No olvidemos que este modo de pensar independiente funciona cuando uno trata de rechazar una enseñanza que está en la Biblia, los consejos de la Biblia, y tratas tú de tener una posición rebelde a las enseñanzas que están en la Biblia. Entonces, tú tratas de evitar lo que la Biblia te enseña, y quieres tener un pensamiento independiente y cometer un desacato a las leyes de Dios que están en la Biblia. Pero acá la sociedad Watchtower, muy astutamente, trata de llevar ese pensamiento del pensamiento independiente con respecto a la Biblia, a la palabra de Dios, a la sociedad Watchtower. Y cuando tú te revelas a la sociedad Watchtower, estás incurriendo en este pecado de modo de pensar independiente que es de Satanás. Pero sucede pues que el alimento que da la sociedad Watchtower, no nos refirimos acá a los consejos que podría dar con respecto a conducta, no me refiero a los consejos que puede dar con respecto a la moralidad, que eso no se discute, no está el problema ahí. Si la sociedad Watchtower dice que no vaya a ser una discoteca, estoy de acuerdo, puede tener problemas y hay que hacer caso a eso. Porque puede poner droga ahí en la discoteca o puede salir la atención que va perjudicada por gente de dulce reputación y que obviamente hay que seguir ese consejo. Pero lo lamentable de esto es que esta parte de acá del pensamiento independiente lo llevan también al alimento espiritual, a la doctrina, a las enseñanzas que da la organización visible de Dios. Ahí también involucran el pensar independiente. Ojalá fueran solamente los consejos, como dice acá, poner en duda el consejo que suministra la organización visible de Dios. Estoy de acuerdo que hay consejos que tienen que ver con la conducta, el no ponerse, por decir, una falda muy corta, o poner un vestido muy escotado, donde se está enseñando mucho los senos, que podría provocar pues que la gente de afuera del mundo se propasaran y faltan el respeto a la decisión de Jehová. O inclusive que un depravado la rapte y la viole. Entonces hay consejos que uno debe aceptar, sí, que son obvios, que están en la Biblia, que es el ser muy modestos en vestirse y que no hay que ser provocativo. Pero el problema de esto, del pensar independiente, no solamente se refiere acá, como dice esta atalaya de junio de 1983, al consejo que suministra la organización visible, sino lo llevan también al alimento espiritual que da, que suministra la organización visible de Dios, y a sus doctrinas, a sus enseñanzas cambiantes, que ayer fueron verdad y hoy son mentiras, a las luces más brillantes que apagan la luz anterior. Entonces cuando un testigo de Jehová cuestiona un alimento que no es de la Biblia, porque cuando te dan un libro hecho por ellos, por decir, este libro que usan para dar el estudio bíblico, que se llama, que enseña la Biblia realmente, no es la Biblia. Cuando dicen que te van a dar un estudio bíblico, no te están dando un estudio bíblico de la Biblia, te están dando un estudio bíblico acerca de la Biblia, con un libro que ha sido masticado y digérido por el cuerpo gobernante o por las personas encargadas de crear o originar ese alimento espiritual. Entonces cuando uno puede cuestionar un alimento espiritual que esté vertido en un libro hecho por la sociedad Watchtower, porque eso no es la Biblia, es una interpretación acerca de la Biblia, y cuando la sociedad Watchtower saca un libro, uno lo lee, uno puede tener un pensamiento independiente y decir, bueno, qué raro, no estoy de acuerdo con esta interpretación humana del cuerpo gobernante, porque lo veo ilógico, veo que contradice una enseñanza anterior, y digo, pero por qué, por qué esa luz contradice la enseñanza anterior que era supuestamente Jehová y ahora es mentira. Entonces si uno se pone a discrepar o a cuestionar o poner en duda el alimento espiritual de la organización visible, también te aplican esto, de que ustedes tienes un pensamiento independiente que Satanás se te ha metido en la cabeza. Yo acepto que esta parte que consejo que puede dar la organización con respecto a que, evitar que caigas en pecado y que caigas en un problema serio, pero si te van a prohibir que también cuestiones el alimento que ellos imprimen y ellos mastican a su criterio, a acuerdo a su interpretación, y te quieren que tú te lo tragues, porque yo lo he impreso en un libro, y te quieren hacer creer que ese alimento es cuestionar la Biblia, cuestionar la palabra de Dios, ahí está el problema. Estás cuestionando una interpretación acerca de la Biblia que ha hecho el cuerpo gobernante, es un libro nuevo que ha sacado. No creo en ese libro, pues tengo derecho a dudar, lo veo irrazonable, lo veo ilógico, con doctrinas que me parecen que no tienen sustento y puedo cuestionarla. Pero eso no te lo permiten tampoco, te dicen, ajá, tienes un modo de pensar independiente, eres rebelde y Satanás te está usando a ti para ponerte de juicio el modo del alimento de Dios. Ah, ah, un momento, ahí está el problema. Nadie, la ciudad de Guastava no puede demostrar que su alimento es de Dios, y ese alimento que da como alimento espiritual, seguramente entre dos, tres años más será un alimento falso, porque lo van a cambiar por una nueva luz. Hay gente que se anticipa ese cambio futuro y se da cuenta que aquí hay un error, que ese alimento apesta, que está medio podrido y que no lo parece razonable, y tiene que quedarse mudo, callarse y aceptar sin dudar. Y si mencionas que no estás de acuerdo o preguntas mucho, comienzan a verte ya como un apóstata, como un hombre que está influenciado por Satanás, y tienes un pensamiento independiente que está prohibido. Un momento, yo puedo tener un pensamiento independiente acerca de una interpretación que hace el cuerpo gobernante sobre un tema en particular de la Biblia. Por ese libro no es la Biblia. Esos libros que la ciudad de Guastava publica son libros del cuerpo gobernante, o de quién será, no sé, pero no es de Dios. La palabra de Dios está en la Biblia, únicamente. Los libros que ustedes estudian y leen son libros de hombres, y uno tiene derecho a dudar de lo que decían estos hombres. La sociedad de Guastava siempre ha dicho que ellos no son infalibles, sino que son falibles y también se equivocan. Entonces, si son falibles, tenemos derecho también a dudar de esas personas que son falibles, que se equivocan, y podemos dar nuestra opinión, pero nadie nos puede acusar de, a cuidado, que si dudas o cuestionas, dice acá, dice cuestionar el consejo y también el alimento espiritual que suministra la organización, visibus de Dios, te ven como Satanás. Mucho cuidado con este artículo, que lo veo realmente sumamente peligroso, y menos en este siglo XXI. No estamos en la Edad Media, en la Inquisición, por si acaso. A mí nadie me va a prohibir a pensar independientemente y dar una opinión y tener criterio propio para darme cuenta de todas las mentiras que se han enseñado en la ciudad de Guastava, que ya les mostré en mis videos. ¿Cuánta gente ha muerto creyendo esas enseñanzas de Russell y Rutherford, que ahora no se creen? Nos cuestionaron nada y todos se lo tragaron y se murieron con enseñanzas falsas. Me pregunto si esa gente será salva en el damagedón. Murieron con doctrinas falsas, que ahora no se creen. O sea, estuvieron en una versión falsa, con enseñanzas falsas. Por eso es necesario que uno medite, piense y razone. ¿Somos seres humanos inteligentes o somos unos estúpidos? Muchas gracias.